hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina hoy vamos a preparar una receta súper buena receta salada o aperitivos marroques quieres sorprender tus invitados tienes que preparar este plazo seguro seguro que saldrá súper delicioso bismillah empezamos primero aquí tenemos 5 vasos de harina o 500 gramos también tenemos un vaso de simula fina que se llama en marruecos el fino o 100 gramos añadimos media cuchara pequeña de azúcar una cuchara pequeña de sal una cuchara pequeña de salsa de mostaza y una cuchara grande de aceite mezclamos y masamos todo con agua ahora untamos la masa con un poquito de aceite y la ponemos en una bolsa y la dejamos reposar hasta que preparamos el relleno aquí en el bol hemos puesto 360 mililitros de agua ahora pasamos para el relleno aquí en una sartén echamos una cebolla grande o dos medianas añadimos un poquito de aceite así un cuarto vaso y también un poquito de sal y aparte aquí en el bol tengo agua hirviendo ahora ponemos 100 gramos de fideos de arroz la dejamos así en el agua y luego le escorremos la dejamos 5 minutos una vez tenemos la cebolla frita la partimos en dos luego añadimos 200 gramos de carne picada de ternera añadimos también media cuchara de curcuma media cuchara de comino media cuchara de comino una quarta cuchara de cemento y añadimos un poquito más de aceite y añadimos un poquito más de aceite ahora añadimos un poquito de perejil una cuchara pequeña de salsa de arisa opcional un cuadradito de pimentón y un poquito de sal como ves ya tenemos ahora la carne hecha ahora cortamos los fideos añadimos un poquito un poquito también de aceitunas laminadas mezclamos y apagamos el fuego y para el segundo relleno añadimos la cebolla que hemos reservado un poquito de aceite y un pimentón rojo y otro verde que hemos bien lavado y cortado añadimos el fuego añadimos también un poquito de salsa de arisa opcional un poquito de sal y dejamos todo hasta que se cocine una vez tenemos los pimentos fritos ahora añadimos los fideos que hemos reservado antes añadimos también un poquito de aceitunas añadimos también dos latas de atún que hemos escorrido de aceite una cuchara de salsa de soja un poquito de pimenta un poquito de pimenta una pizca, solo una pizca mezclamos un poquito de pimenta un poquito de pimenta mezclamos probamos también este relleno de sal y luego apagamos el fuego una vez tenemos los rellenos listos los dejamos hasta que se enfrien totalmente y luego pasamos para partir la masa en bolas pequeñas iguales que se encuentran ¡Gracias! Una vez terminamos de formar las bolas, las tapamos con film y las dejamos unos 10 minutos. Aquí como ves tenemos 24 bolas, cada bola tiene 40 gramos. Ha pasado 10 minutos, ahora cogemos la primera bola y la estiramos con la ayuda del aceite en un poquito de mantequilla. Tenemos que estirarla muy fina. La untamos con un poquito de mantequilla y la doblamos de forma normal. Y de la misma manera voy a estirar dos bolas. Ahora cogemos un cuadradito y la estiramos de nuevo de esta manera. Y luego ponemos un poquito de relleno en el medio. Ponemos encima un poquito de queso y cerramos. Ponemos así una aceituna para cerrar. Y para el segundo modelo estiramos la masa. Un cuadradito. Un cuadradito. Ponemos también un poquito de relleno. Ponemos un poquito de queso encima y cerramos. Ponemos un poquito de queso encima y cerramos de queso encima y cerramos de queso encima. Ahora ponemos la primera bandeja en el horno que hemos calentado antes a 180 grados de 20 hasta 25 minutos. Para el tercer modelo estiramos. Para el tercer modelo estiramos también una bola muy finita. La untamos con un poquito de aceite con mantequilla. Ponemos un poquito de relleno en el medio así. Ponemos un poquito de queso y lo doblamos así. Y ahora empezamos a doblar. Ponemos un poquito de queso y lo doblamos así. Ponemos un poquito de queso y lo doblamos así. Ahora ponemos también esta bandeja en el horno de 20 a 25 minutos, igual que la primera bandeja y cuando la sacamos del horno la untamos con la yema de un huevo que hemos mezclado con una cuchara de leche. Y ponemos un poquito de sísamo en el primer modelo. El segundo modelo ponemos un poquito del queso rallado por encima pero cuando la sacamos del horno. Ahora devolvimos la bandeja en el horno unos 5 minutos y para la segunda bandeja la untamos también con el huevo y ponemos un poquito de sísamo negro encima. Y la devolvimos también en el horno 5 minutos. Chicas ya como veis tenemos nuestra bandeja de aperitivos de hoy lista. Está super rica, deliciosa, muy fácil y con pocos ingredientes. Puedes sorprender a tus invitados y dejarlos con la boca abierta. Espero que os guste el video de hoy, darle a like, suscribiros al canal es gratis, compartir el video con vuestros familiares y amigos y hasta la próxima receta inshallah. Y cualquier duda dejármela en los comentarios que leo todo.